A propósito del tema, quisimos consultar la opinión ciudadana. ¿Usted qué piensa de los absurdos enfrentamientos entre los hinchas? Yo pienso que el fútbol es importante para nosotros porque nos podemos divertir. Lo que yo digo es por qué entramos armas blancas a los estadios, por qué la guerra, por qué. Es muy triste porque se supone que estamos en un escenario deportivo, no hay violencia. Incluso no tiene sentido ni siquiera que uno tenga que llevar un arma para ver un partido de fútbol. Se supone que las armas, por decirlo así, deberían ser una corneta, un tambor, pinturas. Yo pienso que el mismo medio se encarga de que ellos se vuelvan como todos histéricos. No sé, me parece que es una bobada pelear por un equipo que igual es un juego, es un deporte. No sé qué pasa con los valores de la sociedad tíoqueña porque es muy triste ver a jóvenes tan... O sea, ¿qué edades tienen? Y con armas y matándose por fútbol. Yo creo que no. De pronto no les gusta el deporte, sino que quieren poner por la mente ellos mismos, dañarse la vida, pero eso no es el deporte, el espíritu deportivo no lo tienen.